Esta es la Pachamama, la madre tierra, los cerros, los valles, las mesetas de la puna. Durante todo el mes de agosto, los habitantes del norte argentino, de Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, hacen ofrendas a la madre tierra. Las ceremonias son singularmente fervorosas y para eso, cavan un hoyo en un espacio abierto, donde se da de comer a la tierra. Pachamama, estás aquí. Vino, alcohol, coca y cigarro. Vamos a brindar contigo. Las principales ofrendas son hojas de coca, tabaco y alcohol. Pero también se sacrifica un pequeño cordero. Encienden matas a modo de incienso y le brindan tejidos con pelo de llama. El sagrado acontecimiento tiene su fundamento, porque la tierra es fuente de toda vida. La tierra da y la tierra quita. La tierra es fertilidad y en agosto se la agasaja rezando, porque ya está lista para la siembra. El culto a la Pachamama ocupa el lugar central de las celebraciones que han sobrevivido a los 500 años del desembarco español. Es hoy un sincretismo, porque también aparece el nombre de Dios. En los pueblos del norte, los lugareños convidan a la Pachamama con hojas de coca o con un chorrito de alcohol antes de empezar a beber, como pidiéndole permiso. La Pachamama es un dios femenino que asegura la fecundidad. Y para muchos, su morada está en lo alto del nevado de Cachi, en Salta. Lo cierto es que el mito resiste y permanece, tanto que en cualquier momento del año, incluso durante los carnavales, es posible encontrarse con algún nativo de los cerros invocando a la madre naturaleza con estas palabras. Pachamama, casilla, casilla. ¿Qué quiere decir? Madre tierra, ayúdame, ayúdame.